¡Ali, ya quiero que llegue Jotainz! ¿De qué hablas? ¡El severo Jotainz! ¡Kanichiwa! ¡Ya llegó! ¿Qué? El día en el que Foxy aprenderá a usar sus poderes Para ser más útil, ¿Ali? ¿Qué? ¿En serio? Es una broma ¡Empecemos! ¡Chocolate! ¡Almendroso! Jotainz, ¿cómo supiste que pasaría eso? Era obvio, Ali A él le encanta el chocolate ¡Prueba de volar! ¡Ali! ¡Puedo volar! ¡Ayuda! 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 ¡No! ¡Dala pa! ¡Dala pa! ¡Hola, sucias! ¿Pana, estás bien? Sí, sí Sabía que no funcionaría Prueba de comida ¡Qué pedo! Foxy, tus poderes son impresionantes Hay que averiguar racista Puede llegar a ser interesante Ok, bueno Prueba Prueba de super oído ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué tal? Prueba la super fuerza Ok, sí Prueba de super fuerza ¿En serio? Mira esa pequeñez ¿Qué te pasa? Ok, eso fue todo Oh my god Tenemos que hacer enojar Para que sus poderes crezcan Para que así Cuando alguien esté en peligro Él los pueda salvar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!